¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estivali. Hoy el chollo del día fomenta el deporte y si no miren la cola que se formó en la zona de Triana, en las Palmas de Gran Canaria. Centenares de cholleros acudieron a la tienda que ofrecía bicis que antes costaban 200 euros a solo 15 euros. Incluso pudieron conseguir patines que hoy bajaban su precio de los 45 euros a tan solo 5. Una oferta inmejorable que permitió que hoy muchas personas como Yurena se compraran su primera bicicleta gracias al chollo. Me llevé la patineta, me llevé los patines para mi hija, me llevé el casco de Mickey Mouse, un euro, bienísimo, los patines cinco euros, la patineta diez. Soy la envidia, todo el mundo me mira en Triana, tú con mi bici. Adiós, me voy con mi bici de 15 euros. Bueno, nuestro chollo va sobre ruedas y mañana el chollo del día ofrece nada más y nada menos que un cambio de aceite en el coche que cuesta normalmente más de 40 euros a solo un euro. Este es el chollo. Llegó el chollo que todos estaban esperando y lo tengo yo. El cambio de aceite de tu coche por tan solo un euro. Por un euro vaya chollo. Pero sin duda la protagonista del día ha sido Zayda Prieto. A la salida de los juzgados, numerosos medios se pelearon por escuchar de nuevo lo que la candidata Tinerfeña no para de repetir. Pues la verdad que muy bien, imagínate. Sabía que había alguien que fue quien me agarró, fue quien me echó el extintor y ahora verlo fue como mi ángel. Como cualquier madre o cualquier padre que le hubiera sucedido algo a su hijo, ¿qué hubiera querido? Si te lo matan, por ejemplo, ¿qué quieres? Que el asesino vaya a la cárcel, ¿no? Pues imagínate qué es lo que puedo querer yo. Zayda insiste en que no vio a los bomberos por ninguna parte y los bomberos, señor Carlos González, buenas tardes. Están muy enfadados. Buenas tardes. El conjunto de los bomberos, pero especialmente aquellos que intervinieron en la gala de la reina, de la elección de la reina, están especialmente dolidos porque sí que intervinieron. Está perfectamente acreditado. Y sin querer entrar en ninguna polémica, el cuerpo de bomberos de Tenerife sí que requiere que se aclare perfectamente frente a la sociedad que efectivamente atendieron con su responsabilidad y cubrieron la intervención en los términos que estaba previsto normalmente atendiendo. Bueno, pues si le parece, señor González, después seguiremos hablando esta tarde sobre este tema. Para eso le hemos traído aquí. Hay mucho que preguntar esta tarde. Y ahora, atención, sobre todo si vive en Gran Canaria, porque se gratificará con 600 euros a la persona que encuentre a cohete un perrito que lleva desaparecido tres semanas. Lo que nos mata es el no saber si él está bien, si tiene una vida feliz. Yo, es lo único que quiero saber, si mi perrito, si mi peluso está bien, si lo cogió alguien. Me gustaría que, claro, me lo devuelva para seguir siendo parte de la familia que teníamos. Y la pareja que hoy opta a la boda gratis se llama Gustavo y Joana. Son padres de un niño, se conocieron hace ocho años en un semáforo y aunque los dos trabajan, no tienen dinero suficiente para celebrar una boda. Por eso esta tarde nos piden casarse gratis en abierto. Kani, aquí tienes mi prueba de amor. Ya quieras, pues aquí va una, aquí va otra, otra. ¿A quién ardeo? Uno, ¿eh? Dos. Tres. Y toma, cuatro. ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí. Y la primera historia de la tarde es la de una joven pareja de Tenerife que lleva meses sin pagar el alquiler y ya no tiene ni cómo pagar la compra, Carmelo. Alvino puede hacer la compra a Estibaliz porque sencillamente no tiene dinero en la cuenta. Su marido lleva cuatro años en el paro. Además, tienen que racionarle la comida a su hijo porque muchas veces no hay nada en la nevera. Vamos a conocer su historia y enseguida iremos en directo a su casa. Tiene 29 años y Magela sabe muy bien, demasiado bien, lo que supone hacer la compra con angustia, incertidumbre e incluso vergüenza. Mira a ver si me puedo llevar esto. Alvi tiene 33, es su marido. Ya no sé ni qué hacer ya. Lo único que me queda es buscar en la basura. Son cuatro años sin trabajo, en paro y con un niño pequeño de tres años. Menos mal que él come en cola, pero que le voy a dar yo de merienda y de cena. Por la cabeza de Magela ronda exactamente lo mismo, pero tiene que devolver la compra. ¿Qué va a hacer? ¿Robar? Por supuesto que no. Perdone. Si quieres, mira, que se lleve lo que había cogido y ya me lo pagarás. ¿En serio? Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a las vecinas, hoy a su pequeño no le faltará merienda. Ya no me quedan puertas a quien llamar para pedir ayuda, ni siquiera a estas niñas. Porque aunque es aquí donde viven, en el barrio de María Jiménez, en Tenerife, hace meses que no pueden pagar el alquiler. Hola. Nadia, ya llegamos ya. ¿Hola? ¿Quieres algo? Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espérate, compadre, que no te vengo, mi amor. ¿Cómo no me habías llamado y me habías dicho que no tenías facultad? Mira, no me digas nada, que acabando de colgarte, pues, vamos, agradecida toda la vida. ¿Y una señora me dio 10 euros? ¡Qué vergüenza! Quiero uno. ¿Tú quieres uno? No, uno, uno, solo que no hay más. ¡No! Tienes que guardar uno. A mí esto me da, pero, muchísima lástima ver a mi hijo, que soy muy yogur, lo más feliz del mundo, y tener que pensar si tendré para mañana. ¿Y ustedes? ¿Tú comen? Porque te estoy viendo súper bien. ¿Cuándo podemos? Porque yo lo primero, mi hijo. Trabajo en casa, ninguno, ni mi esposo hace cuatro años, no, no, sin trabajo, saliendo a poner currículum y nada. Él se nos acabó la prestación. ¿Y qué trabajabas, Alú? Pues, yo he sido soldado interprofesional, he trabajado en un ascenes de despretidor, de conductor, he sido comercial, de empresa, de nombre presidioso, y nunca me había quedado así. Ahora, además, la peor noticia, a su casero se le ha acabado la paciencia, deben seis meses de alquiler, dos mil cuarenta euros, y entienden al propietario, se avergüenzan de haber llegado hasta este punto, pero la única alternativa de esta familia es la calle. Sin trabajo, sin dinero, sin comida, Magella y Albi se sienten al borde del abismo. Hace falta un mirado. Sí, un mirado. Ya los han visto, Albi, Magella, son una pareja joven con un niño de tres años, a los que la crisis les ha sorprendido. Son normales, trabajadores, pero no tienen suerte, y como han escuchado, se avergüenzan, les da pudor cuando alguien tiene un detalle, un gesto con ellos, les da, por ejemplo, diez euros. Ya han visto cómo lo están pasando, si pueden ayudar, por poquito que sea, ya saben que será bien recibido, al 900, 100, 257. Estamos con ellos. Carla está con Albi, con Magella, y veíamos, por ejemplo, ayer, Carla, cómo les invitaban una merienda, cómo les daban diez euros, que para ellos, diez euros es un mundo. Bueno, con diez euros ellos pueden aguantar una semana, no estoy exagerando, ¿verdad? Menos, mucho menos. Menos, menos. ¿Y cuando llegan esos diez euros, Magella? Me veo el mundo encima. Son muy jóvenes, lo están pasando muy mal, muy mal, realmente. Sí, sí. Yo, yo, yo incluso, no sé, a veces me, es que no puedo. Le cuesta, Magella, es normal, es normal. Tú tranquila, Magella. Albi, estás con ella, eres un gran apoyo, tiene un niño de tres años. Hoy, por ejemplo... Sí, esa es la suerte. Sí. Sí. Es un gran apoyo. ¿Y, por ejemplo, qué han comido, Albi, Magella? ¿Cómo la han pasado hoy? Bueno, mira, ayer pasamos la tarde con lo que nos dieron, y hoy, lo que cociné ayer fue lo mismo que almorzamos hoy, que tenemos pensado cenar esta noche. Las lentejas esas, con lo que, con lo que se puede decir, que son diversísimas. Con sal, me decía hace un momentito, le pregunté, ¿cómo preparaste las lentejas? Y me dijo, pues con agua y con sal, es lo que hizo. Y sal fina, porque... Ni sal gruesa, ¿no, Magella? Sí. Albi, son cuatro años en paro, cuatro años sin trabajo, ya no sabes a qué puerta tocar en busca de una esperanza, de un puesto de trabajo para intentar recabar algún recurso económico para tu casa. Y te ha tocado ya tocar, vamos, rebuscar en la basura prácticamente. ¿Qué es lo que encuentras que pueda sacarte de algún apuro? Bueno, es que ya, no sé, no queda sitio donde no haya ido a intentarlo, a buscar trabajo, lo que sea. Hemos, hemos tocado... La cosa es muy complicada y... Hemos tocado en muchos sitios, hemos ido a muchos sitios, ya no tenemos a... ya no hay sitio donde no hayamos ido. Muchos, hay personas que nos quieren ayudar, pero no pueden. Bueno, Magella, tenemos una llamada de teléfono, vamos a escucharla. Noemi. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿has escuchado la historia de Albi y Magella, Noemi? Sí. ¿Qué le tienes que ofrecer a esta familia? Pues nada, yo llamaba para, por lo menos, aportarle una compra. ¿Una compra? ¿De dónde nos llama? De aquí, de Tabaiva. ¿De Tabaiva? Bueno, de Tenerife. Magella, Albi, una compra. Muchas, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, me puedes dejar los datos y yo te las alcanzo. Y eso es mucho, ¿eh? Pues Noemi, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Muchas gracias. Ya el programa se pone en contacto con Noemi para hacerle llegar esa compra y teniendo en cuenta, además, que cómo le hacía de feliz un yogur a tu hijo, ¿eh? Pues tenemos otra llamada. Vamos con otra llamada. Que le encantan. Buenas tardes, Caridad. Hola, buenas tardes. Caridad, ¿desde dónde llamas? Desde Lanzarote. Desde Lanzarote, Caridad. ¿Por qué has llamado? Porque estaba viendo el programa ahora mismo y estaba viendo el matrimonio este con el niño. Sí. Estaban que no tenían ni para darle comer al niño, digo, mira. ¿Y te ha conmovido? ¿Y cómo les podrías ayudar, Caridad? Pues yo, como están lejos, digo, económicamente. Económicamente, con una ayudita, perfecto. Con una ayuda económica, ¿no? Sí, con 100 euros. Muy bien. Bueno, 100 euros, muchísimas gracias, Caridad. Sí, ya saben cómo tirar 10 euros, no me quiero imaginar qué podrían hacer con 100 euros. Ya toda una fortuna para esta familia de Tenerife. Más que es emocionada. Gracias, Caridad. Desde Lanzarote. Gracias, Caridad. Qué bueno hacer región, ¿eh? Con gente de todas las islas que nos llaman, en este caso, por una familia de Tenerife. Bueno, decíamos antes que además incluso tienen una deuda importante, una deuda con el alquiler. Ustedes supongo que entienden al casero cuando le presiona para que paguen. Ya son varios meses sin pagar, más de 2.000 euros que deben. Y también es una deuda importante a cuestas, ¿no? Una gran responsabilidad. Sí, que en ningún momento nos negamos a pagar, pero en la situación que estamos no se puede. Y yo tengo miedo de que llega un momento y no pueda estar sin mi niñito, ¿entiendes? Porque aunque él tenga donde quedarse, yo no me quiero separar de él, ¿entiendes? Es lo único que yo tengo. Es la única pila que yo tengo para vivir, ¿no? Porque es la única familia que yo tengo aquí. Es fundamental. Son tres años el niño. No hay más que ver cómo lo están pasando. Esas lágrimas no pueden ser más sinceras. Lo que están sufriendo. Se ve que son dos chicos buenos, honrados, que realmente les duele no poder pagar el alquiler. Pero que también están entre la espada y la pared, ¿verdad? Están pasándolo muy mal. Están asustados, ¿verdad? Sí, no. Claro. Si no me he ido de ahí es porque no tengo dónde ir con mi niño. Aunque el niño tenga... Hay amistades o alguien que en algún momento me quiera ayudar, yo no me quiero separar de él. Él es mi única familia junto con Albi. Él es lo único. Yo no soy... Mira, yo no soy de aquí. Yo soy cubana. Mi familia está allá, que es la que me puede apoyar. Y entonces no lo conocen. Imagínate qué punto que yo tengo. ¿Creen que les falta apoyo de la familia? De la familia, por ejemplo, que Albi tiene aquí. Ellos nos apoyan cuando se pueden. Claro, cuando se pueden. Tampoco pueden. Claro. Están ajustados, claro. Bueno, y a todas estas, hablando del niño, el niño prácticamente como una vez al día, de forma considerable en el colegio. Pero vamos a ver la siguiente mañana lo que nos puede ofrecer. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas, Cristina? Pues mira, llamo de aquí, de San Matías, un barrio que está aquí, que pertenece a La Laguna. A La Laguna. Sí. Cristina, ¿qué le podemos ofrecer a esta familia? Pues mira, yo les puedo ayudar con dos cajas de jugos que tengo jugos. Tengo también papas para darle y también les puedo hacer una comprita. ¡Muy bien! Lo que pueda, porque también mi marido y yo estamos los dos parados, pero la verdad que los estoy viendo y veo al niño y la verdad que se me cae el alma, la verdad. Y en lo que podamos, entre todos, un poquito, todos saldremos adelante. Cristina, gracias. Gracias a ustedes. Ánimo a los dos. Un abrazo muy grande, mi niña. Cuídense. Bueno, con lo poco que tiene nuestra gente, vamos apoyando a todos ustedes que nos piden ayuda, tanto a ti, a Albi y a Magela. Hay que ver la gente solidaria como es y antes decíamos que el niño prácticamente come una vez al día, en buenas condiciones en el colegio y sin embargo cuando llega a casa ya no sabe a lo que se enfrenta, ni en la merienda ni en la cena. Yo trato de buscarle casi siempre que coma algo. Bueno, vamos con otra llamada, Maje. Hola, Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De aquí, de María Jiménez. De María Jiménez. ¿Cómo podría ayudar? Yo quería hacer una aportación de 20 euros. ¿20 euros? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad. Vamos sumando y hay que ver la cantidad de gente que sigue llamando, ¿eh? Bueno, pues les dejamos, Maje, Albi, todo el apoyo, seguimos pendientes de ustedes. Ustedes sigan luchando, sigan con esa voluntad y de verdad. Y Estivali, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas, a todo el equipo, a todas las personas que llamaron. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, pues ya han visto lo que se puede hacer, lo que puede hacer Canarias, todos tirando unidos. Esta pareja hoy es un poquito más feliz. Y seguimos contándoles cosas porque ya saben que un matrimonio de Gran Canaria lleva muchos días sufriendo porque nadie es capaz de dar con el paradero de cohete. Un perro al que quieren con locura y lleva perdido, lleva desaparecido unos 20 días. Están desesperados y atención porque ofrecen 600 euros de recompensa. Las últimas pistas nos llevan hasta el Valle de Ginamar. Desde que él no está, yo no tengo una vida, una vida normal como la que tenía antes del 25 de mayo. He dejado totalmente mi vida aparcada porque es que siento que parte de mi vida se ha ido con él. Rosy y David no tiran la toalla y siguen buscando a cohete, su perro. La última pista está en el barrio de Ginamar. Un equipo de enabierto fue con ellos en su búsqueda. Buscando un perrito que se perdió. La verdad es que el perrito se perdió en Santa Brígida. Pero nos dijeron que vieron uno muy parecido por aquí. Un perrito blanco tipo caniches. Lo pongo en el portal. En el tablón de anuncio. En el tablón de anuncio. Sí, sí. Yo me lo hago con el presidente y que lo pongo allí. Perfecto. Así que alguno de tal cual, pues ya... Sí, porque nos dijeron que lo vieron por aquí. No, pero ya ha sido unos días, ¿no? Hace ya... Hace un día porque yo lo he visto por la televisión. Ves, por aquí no habrás visto tú un caniche blanco perdido. El perro abra. Ni toca el piano ni nada. Lo queremos encontrar porque nuestro perrito... ¿Cómo se perdió el perrito? Se perdió... La verdad es que se perdió en Santa Brígida. Pero nos dijeron que vieron uno muy parecido por aquí. Y abajo había uno parecido a este, pero no sé si se la detrás. Con un collar azul creo que era, algo así. Por ahí abajo está la gerencia. Vieron uno. Por ahí, sí. Pero no sé si es el mismo. Parecido era, pero no sé. Pequeñito. Y solo, abandonado. Ok, por ahí está. Vamos a ver, para ritmo, pero no sé. Podemos ir a mirar. 600 euros de recompensa para que la encuentre. Se verá mucha gente buscándolo por 600 euros. ¿Cómo está la cosa? Claro. Recompensa de 600 euros. Estamos ofreciendo una recompensa de 600 euros. No es por la recompensa. Muy bien. Es el cariño de los perros. La gente que quiere a los animales lo entienden. De verdad que... Mira, se me viene ahí. Sí. Me pego los pelos de puta. Para mí, él es parte de mi familia, es parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Es como que parte de ti se ha ido y... Te veo, te veo. Te veo, tu sentimiento, tu forma de expresarte, que ojalá que tengas suerte. Vieron que lo vieron por aquí, por la zona de la iglesia y luego por aquí, por Eucalipto Sur. Le voy a comentar, el otro día, porque por las noches estaba viniendo una manada de perros grandes por aquí detrás y mataron a un perro de estos, de esta raza. Se pegaron todos a él como si fuera una presa y lo mataron. ¿Dónde y usted? Ahí detrás, la parte es ahí detrás. Lo que nos mata es el no saber si él está bien, si tiene una vida feliz. Es lo único que quiero saber, si mi perrito, si mi peluso está bien, si lo cogió alguien. Me gustaría que, claro, me lo devuelva para seguir siendo parte de la familia que teníamos. Bueno, y seguimos contando lo que nos pasa y nos preocupa, Carmelo. Y hoy, Estibaliz, el corazón de las palmas de Gran Canaria está de fiesta porque un negocio ha puesto a la venta bicicletas que antes costaban 200 euros a tan solo 15 euros. Y, claro, esta es la cola que se formó en la calle Triana. Las bicicletas y los patines que se vendieron a solo 5 euros era lo más buscado. Un ofertón que permitió que cholleras como Yurena se mostraran así de encantadas. Llevé la patineta, me llevé los patines para mi hija, me llevé el casco de Mickey Mouse, un euro bienísimo, los patines 5 euros, la patineta 10. Doy la envidia a todo el mundo, me miran Triana, tú con mi bici. ¡Adiós, me voy con mi bici de 15 euros! Bueno, y mañana el chollo del día ofrece nada más y nada menos que un cambio de aceite del coche 15-40 que cuesta normalmente más de 40 euros a solo un euro. La cita en Santa Cruz de Tenerife. Este es el chollo. Llegó el chollo que todos estaban esperando. Y lo tengo yo. El cambio de aceite de tu coche es por tan solo un euro. Por un euro vaya el chollo. Y recuerden que el chollo del día está a punto de aterrizar en toda Canarias. El próximo miércoles 19 les ofreceremos chollos en todo el archipiélago. Siete islas, siete chollos. ¡El chollo! Preparen sus pequeños ahorros. Si necesitan hacerse con un capricho, comprar un regalo para la familia, vestir a sus hijos o a su marido. Por dos euros y medio. Ponerse guapo o guapa con las mejores marcas de temporada. Si quieren ir al mar con una caña nueva tirada de precio. O ponerse el bikini de moda. Por menos de dos euros. Vayan preparándose porque nada, el chollo del día llega a todas las Islas Canarias. ¡El chollo! Muy pronto, vivir en Canarias será todo un chollo. Gustavo y Johanna se conocieron hace ocho años en un semáforo. Hoy son padres, pero les encantaría poder cumplir el sueño de casarse. Por eso esta tarde nos piden la boda gratis. Cari, aquí tienes mi prueba de amor. Donde ya quieras, pues aquí va una, aquí va otra, otra. ¿A quién ardeo? Otra. ¡Ah! Uno, ¿eh? Dos. Tres. Y toma, cuatro. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Claro que sí! Zaira Prieto, la candidata que sufrió graves quemaduras en la gala de elección de la reina del carnaval, acudía hoy a declarar ante la jueza. Allí se reafirmó, nadie le ayudó salvo sus diseñadores y un técnico. No vio a los bomberos y el culpable debe pagar lo que hizo. Máxima expectación en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, donde Zaira Prieto declaraba hoy por primera vez ante la jueza que instruye el caso. Los primeros en llegar fueron sus diseñadores, Carolina y Víctor. Sí, sí, no, no. ¿Puede ser ratificado todo lo que usted dice? Después, después hablamos. Zaira llegaba un poco más tarde, a las 10 de la mañana, acompañada de su madre y su abogado, ante una gran expectación de los medios de comunicación. No ha podido entrar por la puerta trasera del juzgado, así que ha tenido que pasear hasta la entrada principal, aturdida, débil, con la cabeza gacha y siempre agarrada a la mano de su madre, a la que no ha soltado ni un momento. Una hora más tarde, Zaira y su abogado salían del juzgado. Pudimos verla esbozando una ligera sonrisa, ante la atenta mirada de los medios que la esperaban para escucharla. Zaira, ¿qué le has dicho al juez hoy? ¿Qué has comentado? Lo mismo que me han preguntado he respondido, no me han preguntado mucho, no voy a decir tampoco, pero bueno, lo que me han preguntado es lo que he respondido y ahora esperar a que salga el juicio, ¿no? Y que venga el Forense y me mire, que es lo que tienen que hacer también. ¿Estás satisfecha con lo que has respondido, con lo que te han preguntado? Sí, muy satisfecha, a verá que sí. En el interior se ha encontrado con Leopoldo, el técnico de sonido que ayudó a apagar su traje y que hoy también ha tenido que declarar. Por primera vez, Zaira ha podido darle las gracias en persona por salvarle la vida. Pues nada, que se alegra mucho de haberme salvado la vida, porque allí no había nadie y si no hubiera muerto, la verdad. Las palabras duras, pero me quedaba poco para eso. ¿Estás fuerte, Zaira? Bueno, un poco. Pero Leo lo que dijo fue que él vio salir una tela ardiendo, que fue la que impactó en Zaira. Y a continuación se produjo la llamarada y lo que vio fue eso, una bola de fuego y Zaira adentro. Su madre ha asegurado estar tranquila y que, aunque sabe que el proceso será largo, espera que se haga justicia. Respecto a lo que ha dicho Willy Jorge, que se negó a declarar, ¿cómo ve su...? Bueno, él se negó, pues me enteré que porque tiene ansiedad. Mi hija tiene ansiedad, pero la ansiedad de mi hija son ataques muy fuertes. Mi hija tiene dolores. Mi hija tiene 47% de su cuerpo quemado de arriba a abajo. Le di su morfina y vino a declarar. Si él no lo hizo, no sé, pero tendrá que hacerlo. ¿Cómo crees que se puede hacer justicia en el caso de Zaira para ti como madre? Pues lo que dije antes. O sea, que pague quien tenga que pagar. Mi hija lo dijo. Caiga quien caiga y le pesa a quien le pesa. Como cualquier madre o cualquier padre que le hubiera sucedido algo a su hijo, ¿qué hubiera querido? Si te lo matan, por ejemplo, ¿qué quieres? Que el asesino vaya a la cárcel, ¿no? Pues imagínate qué es lo que puedo querer yo. Después de una mañana agotadora, Zaira se ha marchado aparentemente tranquila, a la espera de que el próximo miércoles se someta a las pruebas de los forenses. Zaira una vez más ha vuelto a ser tajante. Dice que su diseñador Víctor le salvó la vida. Ahora también añade al técnico de sonido, a Leo, con el que coincidió hoy en los juzgados. Pero de los bomberos, señor Carlos González Segura, buenas tardes. De nuevo, dice que no los vio por ninguna parte y así se recoge hoy en todos los medios de comunicación. Buenas tardes. Efectivamente, esa es la que se ha trasladado a los medios de comunicación. El consorcio de bomberos quiere dejar claro, en primer lugar, que dejando o reconociendo la experiencia tan dramática que ha vivido Zaira Prieto, que es una experiencia probablemente lo más dramático que pueda vivir una persona y que vive la mayoría, más dramático que la mayoría de las personas, dejando a este lado, sin querer entrar en ninguna polémica, sin querer en absoluto, porque no hay ni intención ni necesidad de entrar en esa polémica, sí quiere dejar también perfectamente claro, en defensa de los profesionales que intervinieron, del conjunto de los profesionales, pero especialmente de los que intervinieron, que ahí estuvieron, que intervinieron de inmediato y que fueron determinantes, así queda demostrado en muchos documentos, fueron determinantes para la solución del accidente. Y además, comprendemos perfectamente que una persona que está envuelta en una bola de fuego enorme y gravísima, esta persona no tenga capacidad para apreciar el 100% de lo que ocurre a su alrededor, pero hay que dejar perfectamente claro que los profesionales intervinieron y además así lo han demandado que se reconozca. No se trata de obtener reconocimiento público, sencillamente de no intervenir en una polémica o de no intervenir de manera que parezca, porque eso es lo que parece que se ha trasladado a los medios de comunicación, que parezca que no se estaba en el lugar oportuno, en el momento oportuno, haciendo la función de salvamento que les corresponde y que sí que se hizo. Señor González, habla de que la labor ha sido determinante, una labor de salvamento. Para la gente que está en casa, que a lo mejor no entiende muy bien cómo es el operativo, cómo funciona, usted tendrá los informes de aquella noche. ¿Puede decirnos brevemente cómo fue esa actuación de los bomberos justo después del incidente? Para que se entienda mejor. En primer lugar, en el acto había ocho bomberos destinados, específicamente destinados a la seguridad de cualquier eventualidad que surgiera y estaban además colocados, varios de ellos estaban colocados en el pasillo de salida de las candidatas, de manera que pudieron actuar de inmediato, en cuestión muy, muy, muy corto el tiempo, intervinieron. Intervinieron y además utilizaron cinco extintores, lo cual es bastante, según dicen los profesionales, es una cantidad enorme de material anti-incendio para un accidente de un solo traje que se incendia. Pero claro, también es verdad que el carácter tan inflamable de los materiales que se utilizan en eso dio lugar a esta enorme bola de fuego que además ocurrió en muy, muy, muy corto espacio de tiempo. Por ejemplo, solo una persona que sin ser profesional, es decir, sin querer intervenir o sin querer entrar en la polémica de que otras personas también intervinieron, pero solo alguien que no es profesional, que no tiene habilidad ni entrenamiento en el manejo de un extintor y solo un extintor hubiera sido imposible con solo un extintor haber extintido. Señor González Segura, vamos a escuchar de nuevo unas declaraciones a las que si hay referencia la candidata al carnaval tiene feño, Saida Prieto. Me rescató el psicotécnico, el técnico y mi diseñador, Víctor. Para ti esa es la persona que te rescató, los bomberos estaban en ese lugar, se ha hablado mucho. Yo no los vi, yo no los vi. Bueno, deja claro quién le rescató, señor González Segura, pero usted decía que allí se sabe lo que ocurrió esa noche, porque incluso hay imágenes grabadas de lo que ocurrió, de cómo fue la actuación de los bomberos. De hecho, esas imágenes supongo que estarán en manos de la jueza instructora de este caso. ¿Sería necesario de que la gente supiera públicamente lo que ocurrió de ver esas imágenes? Insisto en no querer entrar en polémica directa con la víctima, que bastante tiene con lo que ha pasado y bastante tiene con lo que está sufriendo. Pero insisto y que comprendemos que no pudiera tener una visión global de todo lo que ocurrió. Hay imágenes y hay documentos y hay declaraciones y hay personas que intervinieron que estaban allí y que saben perfectamente cuál fue la intervención y que, por supuesto, a lo largo del procedimiento quedará perfectamente claro que eso es así. Bueno, pues muchas gracias, señor González Segura. Ha quedado clara la postura por parte de ustedes. Y bueno, pues le agradecemos su presencia hoy aquí para arrojar más luz sobre este caso, del que seguiremos muy pendientes, porque nos interesa a todos que esto se aclare cuanto antes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues hemos escuchado al señor Carlos González Segura. Y seguimos con el programa porque ya saben que en abierto les quiere casar. Y si es gratis, mejor que mejor. No le va a costar nada. ¿Quieres casarte pero la boda te sale muy cara? Si tu sueño es vestirte de blanco para celebrar por todo lo alto el día más importante de tu vida. Si estás a punto de dar el sí quiero, pero no tienes dinero suficiente para la ceremonia, llama al teléfono gratuito del programa. Se conocieron hace ocho años en un semáforo en Gran Canaria. Se intercambiaron los teléfonos. ¿Y para qué fue aquello? Llevan ocho años juntos y tienen un niño de tres años. Solo les falta casarse. Pero en este momento están apurados económicamente. Por eso nos han llamado porque quieren que en abierto les case gratis. Hola, soy Joana, tengo 27 años, soy de Las Palmas de Gran Canaria y les voy a presentar a mi pareja. No me imaginaría mi vida sin Joana ahora mismo. Es que no sabía ni explicar lo que significa para mí, es algo increíble. Que me tiene loca, me tiene enamorada. Él es Gustavo, mi pareja. Hola. Y él es Imar, el más pequeño de la casa. Nos conocimos en un semáforo. Yo me paré en un semáforo, ella estaba con una amiga en un coche y bueno, estaba un hombre pidiéndole dinero y lo primero que se me ocurrió fue decirle, dale algo, no se has agarrado con el pobre hombre. Se llegaron a reír, pues se puso un semáforo verde y arranquemos. Yo lo perseguí hasta un centro comercial, fuimos, le pusimos una nota y justo cuando se la estaba poniendo sale él, me pilló por completo y le dije, tierra, trágame. Con lo cual todavía conservo esa nota, que es esta, después de 7, 8 años que estamos juntos. Somos las chicas del Citroën Sara, te perseguimos hasta las arenas y te doy mi número de teléfono, mándame un mensaje para saber quién eres y conocerte. Y a los dos días te digo que demos y aquí estamos los dos juntos formando unas familias que a ver si nos podemos casar, que nos queremos muchísimo. La economía no nos permite, trabajamos, ¿no? Pero ahora mismo no, porque es pequeño, tenemos que pagar letras y no podemos permitirnos ahora mismo el podernos casar. Cari, he salido aquí a la calle para pedirte matrimonio, ¿quieres casarte conmigo? Claro que sí, mi amor. Ivana para mí ha significado mucho, me ha cambiado la vida. Es que no sabía ni explicar lo que significa para mí, es algo increíble. Que me tiene loca, me tiene enamorada. No me imaginaría mi vida sin Johanna ahora mismo. Aquí les enseño un recuerdo que tenemos ambos, ¿verdad, Cari? Cuando estaba embarazada. Pongo la foto, pues, una semana antes de ella dar luz. Cari, aquí tienes mi prueba de amor. Donde ya quieras, pues, aquí va una, aquí va otra, otra vez. ¿A quién, ardeo? ¡Ah! Y ahora, un besito. Pues mi amor, para conseguir esta obra, te voy a sacar este cartón de huevos, pero solamente me tiras cuatro. Sí, ¿en serio? Espérate antes que te arrepiento. Uno, ¿eh? Dos. Tres. Y toma, cuatro. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Claro que sí! Esta es nuestra historia, espero que la haya gustado. Elijanos a nosotros, por favor. Sí, por favor, que he pasado una buena. Bueno, adiós. Bueno, hay que ver lo que hace Carmel, un semáforo en rojo. Original, original. Una nota, y bueno, ya son ocho años, ¿eh? Gustavo y Joana, ¿qué tal pareja? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que ver lo que se... Buenas tardes, Tíbali. Hay que ver lo que se comienza, Gustavo, en un semáforo, porque prácticamente no sé si le entraste a Joana de alguna manera, con alguna intención, y luego cuajó en lo que cuajó. No, no, me paré, le dije que le diera dinero y volví a arrancar. Pero tú no tenías ninguna intención en ese momento. No, en ese momento no. Bueno, y además fue un flechazo todo, ¿no, Joana? Sí. Sí, sí, fue un flechazo. Yo lo perseguí y le dejé una nota en su moto. Bueno, Joana, hablas de flechazos. ¿Qué te gustó de Gustavo? Pues todo, todo era en conjunto, es especial, vamos. ¿El conjunto completo, el paquete completo? Sí, 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 sí. Bueno. No vamos a entrar en detalle, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Y Gustavo, ¿qué te gustó de Joana? Pues bueno, lo primero de todo fueron sus ojos, ese color de ojos que tenía, su sonrisa y la perspicacia de cómo me puso la nota y yo decía, pues la llamo, no la llamo, no sé. Nunca me habían puesto, pues, una nota, pues, para conocer. Te pareció original. Sí, muy original. Claro, claro. Bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a ir al grano, Joana, Gustavo, porque Patricia, como cada tarde, le ponemos en un aprieto a nuestra pareja. Vamos a ver con qué pruebas nos vas a sorprender tú hoy, a ver, a ver. Exactamente, compañeros, además, hoy tenemos triple prueba. Madre mía. Tenemos tres pruebas. Esto va a ser demasiado divertido. A ver, a ver, vamos a empezar con la primera. La primera prueba es la prueba de vestuario. Gustavo y Joana se van a enterar ahora mismo en cuanto se los cuente a ustedes porque no tienen ni idea de lo que tiene que pasar aquí. Joana, vas a tener que vestirte de novia, como si fuera la boda, pero no solo Joana, Gustavo, tú también. Pero en esta prueba hay algo más. Tiene que ser delante de las cámaras y solo tienen un minuto para quitarse la ropa y... Venga, venga, que empezamos, ¿eh? Vamos allá. Aquí tenemos los trajes y el tiempo empieza ya corriendo. Patricia, picante la prueba, ¿eh? Muy picante, muy picante. Ellos están como locos. Cada vez se lo ponemos más difícil, ¿eh? Cada vez hay que ponerles un poco claro, hay que demostrar el amor. Ellos no se lo han pensado, ya lo han visto, se han quedado sorprendidos. Bueno, trajes de garbo moda, hay que decirlo. Sí, muchas gracias a ellos. Y sobre todo lo importante aquí es la predisposición, ¿eh? Sí que valorar algo, se han prestado enseguida. Eso es importante. Bueno, que no den la espalda de momento. Bueno, ya no lo tiene más fácil que va más ligerita de ropa, con pantalón corto. Bueno, Gustavo lo lleva ya muy enfilado. Bueno, nunca se habían visto un otro igual, ¿eh? Bueno, esto es como estar en la playa, ¿eh? Ya le queda un poquito a Gustavo. Yo ahora también ya... Está empezando con el... Yo ahora también. ¡Uy! ¡Uy, Joana! ¡Ay, pensaba que te iban a asesinar en directo, Carnelo! Es picante, picante. Bueno. Bueno. Es una prueba de vestuario, de novio y novia en directo. Un programa para, bueno, ver cómo les queda, ¿no? Bueno. Es importante. Cómo su chico le sube la cremallera, ¿eh? Detallista. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Muy bien! Él no quiere, vamos, perderse este momento. Parece que estaban entrenados, Patricia. Sí, sí, vamos, lo han hecho rapidísimo. Yo no sé si se desvisten igual, ¿eh? Bueno, qué guapa está, Joana. Muy guapa. Estás preciosa. Bueno, le va de maravilla, ¿eh? Si ese día tienen prisas, Tíbali, no tienen ningún problema. Como si el juez estuviera tocando la puerta ahora mismo. Le cogemos la cola a ella para que él pueda ponerse al lado y ustedes los vean los guapos que están. ¡Uy! Bueno. ¡Qué guapo! Bueno, increíble. Están radiantes, ¿eh? Vamos con la segunda prueba, chicos. Esto se llama la prueba de declaración de amor. Y que significa que tú, Gustavo, tienes que leernos esta notita a Joana y demostrarle tu declaración. A ver, Gustavo, se prepara. Yo, Gustavo, quiero a Joana como esposa para amarte, respetarte y compartir contigo todos los días de mi vida. Bueno, te pido en abierto y ante toda Canaria, y lo hago de rodillas, mi amor. ¿Quieres casarte conmigo? Pues claro que sí. Bueno, qué bien. Bueno, me han dado un beso largo y es que viene la tercera prueba. La tercera prueba consiste... Vamos allá. Consiste en el beso más largo de la historia. Es decir, tienen que besarse y, pues, durar todo el tiempo posible de mostrarnos ese amor con ese beso. Bueno, una prueba dulce. Vamos, ellos encantados de la vida, ¿eh? ¿Cuánto vamos, Patricia, de tiempo? 20 segundos. Vamos, unos 20 segunditos. Bueno, no les cuesta nada, ¿eh? Bueno. Y todo lo que tienen que hacer nuestros novios para ganarse la boda en abierto. Esto sigue subiendo. Ya hemos visto que vamos, lo que haga falta. Ya vamos por unos 30 segunditos. Pues yo lo que les vamos a dejar, ¿eh? Que sigan disfrutando. Bueno, así que se lo han currado, ¿eh? Gracias, chicos. Joana, Gustavo, que sean felices. Ya veremos a quién le toca la boda. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Y gracias a Garbo Moda por ponernos tan guapos esta tarde en esta prueba de vestuario. Esta ha sido nuestra prueba de novios en este día. Y ya vamos con el chollo del día. Esta mañana, menuda respuesta hemos encontrado en la calle Triana, en las palmas de Gran Canaria. Menuda se ha armado en plena capital Gran Canaria. Porque colapso en esa calle, centenares de cholleros no quisieron perderse la propuesta del día. Padres y niños encantados con un chollo enorme para el tiempo libre y el deporte. Me hubiese gustado tener una bicicleta desde chiquitita. Mi madre era pobre, sus sacrificios, los reyes magos, me traían lo que podían. Claro, yo mi ilusión era venir aquí para comprarme la bici por 15 euros. Es verdad, cristiano, que no mentira. Hay que ver la autonómica para enterarse de los chollos de la autonómica. Un día en la espalda. Eso. Ahora me te iba aquí y un montón de años. Y regalas modas también. Tenemos que tener paciencia. Esta gente lleva aquí desde anoche. Así que con alegría empezamos. Un poco. ¿En qué es el chollo? ¡Tres, uno, tres, chollos! Vamos, la primera. La número uno. Llevo aquí desde las once de anoche y me voy a llevar este pedazo de bici. Esto sí es un chollo. ¡Un chollo, señores! Me la compré para prender y llevo desde la una más o menos. ¿No tienes bicicleta? No tengo bicicleta, nunca he tenido bicicleta. Es una bici negra, está aquí justo en la entrada, de 20 pulgadas para un niño de cuatro años, que es un loquillo. Y un triciclo para mi sobrina. Para una primita, que se le rompió la de ella y mira que bien me vino el chollo. Mi nietilla, ¿eh? Ahí le tenemos los muchachitos ahí esperando. Ellos opinan. ¿Eh? Desde fuera opinan. No, 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 no. Está viendo que está privado, mira, mira cómo está, está privado. Esto va a ser para cuando crezca. Con expectativa de futuro, reina, si no. ¿Esto para qué da él? ¿Eres opciones? ¿Para qué da esto? Cuando tenga ocho o nueve años. Bueno, una inversión de futuro. ¿Esto para quién es? Para mi sobrino. ¿Cuántos años tiene? Seis añitos, ya él la llevará. ¿Pero es su cumpleaños? No, se la regalas, tío. Esta bici me la llevo yo. Y aquí está un convenio de María, si me regalarán. No, no regalas. No, no, no regalas, más barato. Pero baratísimo, muy barato. Para el pobre, para el pobre. Hay crisis. ¡Viva el chollo, viva! ¡El chollo! ¡Viva el chollo! Hace menos de una hora que la tienda de juguetos ha abierto sus puertas. Vamos a ver cómo van. Mira cómo va la cosa. Muy bien, la verdad que estamos asombrados. En muy poco tiempo hemos sacado muchas bicicletas, sobre todo la gente estaba esperando por la bicicleta desde anoche. ¿Han dormido aquí? Han dormido. Yo nada más llegaba muy temprano, vi colchonetas, sacos, gente ya haciendo cola. ¿Cuántas bicicletas llevan vendidas? Mira, no te sé decir, porque esto ha sido como una locura, pero entre unas 100, 150, 200, no. Esto es para la nieta, para la nieta, ya lo decía. ¿Cuántas años tiene su nieta? Una tiene tres años y otra cuatro. Para su cumpleaños no pude regalarle nada, y entonces pues ahora aproveché que el chollo, pues 15 eurito, 160 y pico euros, y un poquito más tarde, pero bueno, pero lleva su bicicleta al niño, es una bendición del cielo. Hoy le llevamos este regalito para él, ya que se lo merece porque ha probado. ¿Tengo con tu bici? Sí. ¿Cuándo la vas a estrenar? Hoy. Hoy. Ocho, yo, para los pobres y regalan bodas. A las novias, a los novios. A los dos. Y regalan una cocina también, ¿usted no lo ha visto? La cocina también la regalan. Yurena es una de las personas que hoy ha cumplido uno de sus sueños, comprarle una bicicleta a su hija. Llevaba años ahorrando y hoy lo ha hecho realidad, poder regalarle una sonrisa a su pequeña. Dios, qué guapa la bici para mi hija, pero la voy a probar ahí fuera, ¿verdad? Vamos, vamos a probarla. El chico de jugueto, súper amable. Me voy contenta con la bici de mi hija. Muy bien, la bici de mi hija. Bienísimo, pero yo la uso ahora. Claro, la voy a usar ya. Ahora me voy para mi casa la bici. Estoy privada, como una niña chica, hago mi bici para todos lados. Ya está. Bienísimo la bici, está, pero mira de la buena, mira, los frenos, buenísimo. Yo voy a venir al otro yoyazo. Estoy viendo esa bici y yo quiero una igual para mi niña. ¿Pero ya la vas a comprar? Claro, claro, la guardo desde ya. ¿Y qué más vienes a comprar? Todo lo que haga, patines, cascos, todo lo que me encuentre. ¿Tienes más hijos? No, hermanos pequeños. La bici está bienísimo, Yossi, por 15 euros. Guapísima la bici, de la buena, mira. De la buena la bici, por 15 euros. Mira los frenos, bienísimo. Le voy a guardar la bici porque a mi niña le va a hacer muchísima ilusión. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro y medio. ¿Y ya la vas a guardar? Claro, un chollo como este, ninguno. Llevé la patineta, me llevé los patines para mi hija, me llevé el casco de Mickey Mouse, un euro, bienísimo. Los patines cinco euros, la patineta diez. Soy la envidia, todo el mundo, me miran Triana, tú con mi bici. Adiós, me voy con mi bici de 15 euros. Bueno, qué contenta se va nuestra chollera, Carmelo, y hasta ahora sigue abierta la tienda y a esta hora ya han vendido más de 10.000 juguetes. Vaya éxito. Seguro que mañana las calles están llenas de gente con bici. De bicicleta, sobre ruedas. Está claro. Y mañana el chollo del día lo van a disfrutar sobre todo los que tengan coche en Tenerife. Si quiere un cambio de aceite de 15.40, que cuesta más de 40 euros, mañana solo les costará un euro. Este es el chollo. Llegó el chollo que todos estaban esperando. Y lo tengo yo. El cambio de aceite de tu coche por tan solo un euro. Por un euro vaya chollo. Bueno, vamos ya hasta el negocio que propone este chollo. Recuerden, mañana a partir de las 8 de la mañana. Un precio insólito. Entre motores está Raúl. Bueno, yo creo que el chollo de mañana, ¿cómo explicarlo? Esto vale para hombres, para mujeres, para niños, no tanto, para niñas tampoco, pero para gente joven sí. A lo que es muy importante que es el cambio de aceite. Hemos escuchado a Fernando de un anuncio diciendo que es la vida del coche. Hoy estamos con él aquí porque mañana el chollo se lleva a cabo en este establecimiento. Fernando, ¿dónde estamos? Estamos en el polígono de la campana, el Rosario, frente a la ITV, viniendo a la autopista, pasando el Carrefour. Vale, aunque ustedes lo vean así muy serio, es un tío guasón, ¿eh? O sea, que él está serio que ahora porque tiene que contar seriamente lo que va a llevarse a cabo. Mañana los cambios de aceite de los coches a tan solo un euro. Si yo me equivoco en algo, usted me dice, no, así no son las cosas, ¿no? No, es sencillo, es el cambio de aceite de 15.40 a tan solo un euro. El filtro no... Ah, el filtro, Raúl. El filtro no, que a lo mejor no te sobra, no, ¿no? El filtro todo día, hacemos a un euro, 15.40 a un euro, solo coche, un euro. Bueno, y hay que decir también eso, que son coches, que no valen furgones, que no van a estar, sino lo que es un coche, como todos lo conocemos, ¿no? Sí. ¿Esto habitualmente cuánto cuesta, Fernando? Eso normalmente cuesta de 25 a 30 euros. En sitios yo lo he visto más caro, ¿eh? Sí, bastante más caro. En otros sitios he visto yo carteles por ahí puestos que digo, esto... Mañana sí que va a ser un chollo. Ahí vemos cómo funciona la historia. Tampoco entiendo, Fernando, que mañana pueda venir yo aquí con las garrafitas para que me llenes, porque tengo el coche aparcado cuatro calles más abajo y lléname las garrafitas de aceite, eso tampoco va a valer, ¿no? No, es muy importante que vengan con su coche, con su turismo, y entonces nosotros le hacemos el cambio de aceite gustosamente. Vale, ¿qué es otra cosa? Que hay que traer el motor calentito, ¿eh? Calentito, para que no lo tardemos tanto en cambiarlo. Venga, ya el motor calentito. Van a usar, además me decían, tres elevadores para que el ritmo más o menos vaya bien. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un cambio de aceite? De 15 a 20 minutos a Matarra. Vale, si el coche no viene caliente se tarda un poco más, pero 15 a 20 minutos más o menos. Así que prepárense, tengan paciencia, vengan pronto y sobre todo apúntense a la dirección que Fernando va a volver a repetir. Esto es polígono de la campana, el Rosario frente a la ITV. Un chollo, ¿no? Un aceite este, ¿eh? A un euro, que es verdaderamente un chollo. Un euro. Ahí ya se ha venido arriba Fernando y empieza a decirnos lo de un euro. Apúntenselo todos ustedes en casa a un euro. Pero, ¿no te importa que tenés el coche esta noche aquí yo y mañana ya empiezas conmigo o qué? Déjalo ya. Lo dejo ya, ¿no? Pero con el motor en marcha, para que esté calentito. Al límite, bueno, qué bueno. Polígono de la campana en el Rosario a partir de las 8 de la mañana, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno, a un euro, ¿eh? Claro que sí. Y les recordamos también que el próximo miércoles les ofreceremos siete islas, siete chollos. El chollo del día llegará a toda Canarias. Y les adelantamos ya el chollo en la isla de La Palma y en Fuerteventura. Vayan preparándose. Por fin, chicos, el chollo de La Palma lo tengo yo. Bikini en varios colores. Antes 30 euros. Ahora un euro con noventa y cinco. Los boxers. Antes 30 euros. Ahora un euro con noventa y cinco. Chanclas. Antes costaban 30 euros. Ahora un euro con noventa y cinco. El chollo de La Palma lo tenemos aquí, en base de Portes Pivo. El chollo de Fuerteventura lo tengo yo. Tampoco iremos conociendo los chollos en las islas. Es un adelanto. Vamos a unir todas. Canarias, Carmel, lo hemos conocido, Fuerteventura y La Palma, pero hoy vamos adelantando algunas islas más. Y nosotros que nos vamos, ponemos punto y final. Se acaba el programa hoy. Y será hasta mañana para contarles de nuevo las cosas que nos pasan y nos preocupan. Claro que sí. Como siempre les decimos, aquí nos tienen para lo que les haga falta. Que descansen. Adiós. Hasta mañana.